¿Tiene que discutirlo? ¿Le quiero entregar un mensaje? ¿O no? Porque tenemos... Mira, ¿viste? ¿Sabías? El mío parece. Sí. Ahora, con Dubobanda Ancha Movistar, tus pequeños internautas pueden llamarte desde la casa a tu móvil cuando lo necesiten. Así es. Ahora, con Dubobanda Ancha Movistar, tus pequeños internautas, como dices. Muy bien. Desde ahora, Dubobanda Ancha Movistar viene con minutos para llamar desde tu teléfono fijo a móviles de cualquier compañía. Contrata el tuyo con banda ancha M. ¿Qué significa eso? 350 minutos a fijos y 50 minutos a móviles por 26.990 pesos. Llamando al 600-603.000, 600-603.000 o en Movistar.cl. Y recuerda siempre, Movistar Compartida de la Vida es... ¡Más! Muy bien. Así es. Oiga, compano. ¿Estamos? ¿Qué la está? ¿Por qué? ¿Qué chavo, no? Me puso... Tiene que llegar antes, hombre. Es más corta que la...